Muy buenos días gente, hoy tienen mi username Angel barra baja barra baja MC Por si me quieren seguir o me quieren mandar una solicitud Y nada, ahora vamos a jugar Minecraft, a ver que onda Y bueno, que vamos a hacer en este episodio En este capítulo, o episodio Como lo quieran llamar Vamos a tratar de hacernos full diamante Hoy si, bueno, no se si full diamante pero Tenemos 30 minutos no mas, así que Vamos a apurarnos, tenemos que Talar, 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 talar Talar y talar, así que Va a estar difícil, pero bueno Vamos a hacerlo, ¿no? Va a estar difícil, pero vamos a hacerlo Así que dale, vamos 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 Así que bueno, ahora va a cargar y Nada, vamos a poder jugar de una vez Hoy tenemos música tranquila De fondo, hoy es domingo Va, esto lo estoy grabando el domingo No se si lo subiré hoy, o este mismo Domingo, o mañana lunes Pero La cosa es que lo voy a subir Eh, nada Sigue cargando Ahí, ahí ya va a estar Let's go Ahí está Y bueno, en el anterior episodio Le voy a hacer un poquito de No, de spoiler, ¿no? No sé cómo llamarlo Pero bueno, les voy a contar un poquito De qué se trató el otro episodio Y básicamente estábamos talando Y nos explotó un creeper Entonces eso nos retrasó un montonazo Un montonazo nos retrasó eso Y bueno Ya encontramos la solución Para que ya no nos retrasemos Y nada Ahora vamos a seguir talando Sin retraso alguno Bueno, ahora la técnica Si vieron los anteriores episodios Ya saben que la técnica acá es talar árboles Es como un juego, ¿viste? Bueno, en realidad Minecraft es un juego No, pero digo Es como un juego dentro de un juego Que bueno Este juego consiste en talar La mayor cantidad de árboles En el menor tiempo posible Así que nada Eso Tenemos que talar muchos árboles En el menor tiempo posible Así que nada De eso se trata el juego Porque necesitamos madera Para hacer palos Y bueno Y con los palos Tratar con los O comerciar Negociar Como les quieran llamar Con los aldeanos Así que nada Eso La oferta que me hicieron ellos A mí no me gustó Que era de 57 palos Por esmeralda Yo estoy esperando Que pasen No sé Algunos días Como para que Como para que reflexionen Digamos Y me cambien de precio Quiero que me pongan Un precio de 36 O 32 Aproximadamente Esas Esas esmeraldas Digo A esas A esos precios De palitos Quiero comprar Un esmeralda Porque Recién con 57 Si me dio por ellos Recién por 57 Palitos Me dieron un esmeralda Y 57 palitos Es madera Viste Es bastante madera Entonces Como que no me convenció Ese precio Entonces Nada Yo voy a seguir Tarando madera Para después Poder seguir comerciando Y mientras tanto Bueno Ellos van a ir Cambiando el precio Seguramente A un precio más bajo Bueno Como todos los mercados Oferta Demanda Ya saben Oferta Demanda La demanda dice No Hasta acá Es mi Hasta acá Pienso pagarte Entonces Bueno La oferta Se replantea las cosas Y bueno Baja su precio Así como en la bolsa Como en todos lados Así funciona En el mercado Básicamente Oferta Demanda Oferta Demanda Así es esto Bueno Ahora se está haciendo de noche Así que voy a ir corriendo What's Una vaca Verá Una vaca Así que nada Se está haciendo de noche Así que voy a ir corriendo Hacia nuestra cama Antes de que anochezca Y vengan los zombies Y bueno Ya saben que si vienen los zombies Si dejamos que vengan los zombies A la aldea Va a pasar un desastre Que es Básicamente El desastre Sería que Que bueno Que todos nuestros aldeanos Que con tanto esfuerzo Conseguimos O no sé si tanto esfuerzo Pero bueno Que con esfuerzo conseguimos Van a estar muertos Así que nada Voy a tener que ir Desde ahora A la aldea Así Descanso Y Y bueno Y se hace Y se hace de día Porque ya se está Haciendo de noche Todavía no Pero está entrando A ser de noche Así que tengo que ir De camino a la aldea Y bueno De camino Ya vamos a estar dando Un par de arbolitos más Es como este Como este Como este También Estos Estos episodios Si bien son Si bien capaz Puede ser repetitivo O no le encuentran Mucha gracia Viste Te puede servir a vos Por si querés aprender Cómo se consiguen Cómo se consiguen Full diamante Tanto en Minecraft Java Como en Minecraft Bedrock Viste En cualquier Minecraft que tengas Es igual esto Para conseguir armadura Full diamante Así que Eso Te va a servir para eso Que estés mirando esto Yo siempre recomiendo Usar esto Viste Hachas Hachas de De hierro Ya a esta altura Porque Porque si Creo que ya estamos Avanzados Mira vamos Full hierro Cómo no vamos a usar Un hacha de hierro Viste Yo creo que ya estamos A la altura Como para usar Hachas de hierro Y no importa Gastar 3 de hierro Total vamos Justamente es un hierro Para tener un full diamante Viste O sea Es un trato genial Es gastar hierro Para conseguir Para no gastar diamante Básicamente Así que eso Y encima No solamente es para no gastar diamante En un principio Sino que también Es para no gastar diamante No en un principio solamente Sino en un futuro Porque después ya no vamos A necesitar más Ir a la mina Bajar a buscar diamante Como les dije En anteriores episodios Sino que lo que vamos A hacer directamente Es ir al tráneo Donde tenemos La armadura de diamante Y listo Y se lo compramos Y ahí tenemos Armadura de diamante Sin bajar A ver Quiero ver el sol Ahora sí Que el sol ya se está Entrando Así que ya Enseguida Tengo que ir a dormir Y cuando dormamos Vamos a ver Los nuevos precios De los aldeanos Si es que tienen nuevos precios Y si es que los Mejoraron Para nosotros Porque si me digo por ellos Les tengo que pagar 57 Y después cuando Como Si vos les pagas 57 Vale podés pagar 57 Podés Pero no te conviene Porque si después Le vas pagando 57 57 Ellos te van a subir El precio Viste Te van a subir el precio A más Más que 57 palos Y entonces No sé Para mí Yo pienso que no me conviene 57 57 palos Por esmeralda Ya es mucho Y si les pago más Encima peor Es que es por una esmeralda Acá que hay Nada Así que Ese es mi pensamiento Por eso Decido atalar madera Que Que es algo Productivo Que justamente Por eso Con esto vamos a conseguir Las esmeraldas Es algo productivo Estamos aprovechando el día Y Ah Pensé que eran abejas Pero no Era de la música Y Nada Eso Mientras nosotros Hacemos esto Los otros Deben estar pensando Su precio Y nada Al otro día O así Lo cambiarán Seguramente Se actualizarán Mientras nosotros Tenemos que picar Toda la Madera posible Ya les dije Les expliqué En anteriores episodios Que los árboles grandes No los No los talo Porque queda Queda mal En la vista Visualmente Bueno Ya Creo que si Ya se está poniendo Mucho el sol Así que ya es hora De volver a casa No quiero que Que se haga de noche Ni que Ni que vengan Mobs Mobs hostiles Mobs Es cualquier cosa Mobs Cuando uno dice Mobs La palabra mobs Se refiere Tanto a A cosas O a Sería bichos O criaturas Esa es la palabra Que no me salía A criaturas Tanto hostiles Como Como pacíficas Viste O Neutrales Ahora Si vos querés Diferenciar De Por ejemplo Mobs Pacíficos Hostiles Justamente lo diferencias Con eso Viste Decís Mobs hostiles Son los mobs Que Bueno Aparecen en la noche O mobs Que te encontrás Y lo único Que quieren hacer Es matar Los mobs Neutrales Son los que Los que Bueno No No te quieren matar Pero si los atacas Capaz Te Te quieren matar Viste Como por ejemplo El perro El lobo Viste Maxi En cuanto está Domesticado Pero después Si Ok Creo que llegó la hora De ver Que onda Que tenemos Bueno Ya están bajando El precio Ese precio Si ya me gusta más Así que Voy a tirar esto Y me voy a poner A tradear A ver Para que tengo Un Para que estoy Teniendo acá Cosas Que no necesito Listo El libro También Tampoco no lo necesito Ok Listo A ver No tengo nada Quiero ver los hornos No me acuerdo De los episodios Esto me sirve Ok Listo Así que vamos a comer Y vamos a tradear De nuevo A ver si ya podemos Agar una Una pieza De diamante Por lo menos Ok A ver Palos Necesito palos 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 Así que vamos a hacer así Y generamos palos 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 Listo Voz Perfecto Necesito más palos Así que vamos a hacer más madera Y está muy lindo Esto de los aldeanos Porque además de comerciar Y que te dan esmeralda Y con la esmeralda Podés comprar cosas También Ganás experiencia Esta es la barra de abajo Mira Este ya se actualizó bien Este ya tiene 32 Esmeralda 32 palos Con 32 palos Ya le compro Le compro las cosas Así que eso es genial A ver vos Ah para si Necesito Más palos Ok Listo Tampoco quiero hacer tantos Más 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 Listo A ver vos Listo Ok Conseguimos un total De 48 esmeraldas Está bien Está bien Está bien Bueno si nosotros Quisiéramos más Esmeraldas Por palos Bueno tendremos que hacer más Más tipos como esos Viste Que trabajen de esa forma Camás me convendría Mira ya podemos comprar esto Listo Comprado Lo compramos Así que mira Tenemos la primera pieza De De diamantes Que les parece Ahí está Primera pieza de diamante Igualmente Voy a usar Voy a usar Voy a usar Lo normal De Lo de A comprar esta Así se me desbloquea El master Listo Ya Nos falta Re poquito Así se nos desbloquea El master Ok Vamos a dejar Los escudos Perfecto Y listo Para Le cerré El cosa No No cerré Que bueno Que me fijé Así que Listo Capaz me conviene Ah Y no guardar la esmeralda Bueno No pasa nada Lo que voy a hacer Voy a dejar esto así Acá tenía muchísima Más madera Mira Estamos ahorrando Una madera Impresionante Ok Listo Listo Vamos a seguir Talando rápidamente Acá tengo un hacha Necesitaría otra hacha También Pero Voy a agarrar Dos palos Tengo Uno Dos Cuatro Voy a hacer dos hachas más Ahí estamos Así aceleramos el proceso Más Listo Ah Que apriete el triángulo Ah Ok Que apriete el triángulo Me hace una hecha más Ok Después también está bonito Lo que vamos haciendo Viste Cómo vamos despejando La zona Dice cómo vamos despejando La zona Mira Ahora eso es otra cosa Se ve Que no hay árboles Que molesten Eso está bueno Ok Voy a talar acá Y nos vamos a seguir Talando Hasta la otra noche Y bueno La otra noche Después al final De la noche Vamos a dormir Y después de dormir Ya Comerciamos nuevamente A ver si Me parece que Con esa Comerciada Ya podemos Tener El El Coso No sé Cómo se llama Ah Y este es un árbol Ok Ok Ahí está Es que este Era un árbol grande No lo quiero tratar Que les iba a decir El objetivo de hoy Sería conseguir Esas dos piezas De armadura De diamante Que bueno Ya conseguimos La mitad El 50% Ya tenemos Porque ya tenemos Las botas De diamante Y nada Una vez que Conseguimos eso El objetivo Ya sería Otro Y cuál es ese Otro objetivo En conseguir La otra mitad De diamante Y bueno Eso lo voy a ver En este video Por ejemplo Ahora vamos Yo pienso Que vamos muy bien De tiempo También es verdad Que me estaba Apurando bastante Entrando madera Y haciendo todas Las cosas súper Productivas Y muy rápida Pero Bueno Eso Cualquier cosa Si veo que no llego A Hacerme la otra parte Del diamante La de arriba Esto es un árbol grande Si es un árbol grande Si veo que no llego Hacerme la parte De arriba Bueno Que sería el pantalón Y el casco Ya fue Tipo Vamos así No más No Tipo Me lo voy a hacer Gastándome diamantes Porque tampoco Quiero aburrirles Viste Porque yo sé Que capaz No es Uff Que divertido El Bueno El verme Talar madera Y hablar Viste Así que bueno Yo los entiendo También Por ese lado Así que cualquier cosa Otro día Buscaremos Esa pieza Pero vamos al nether Viste Que el nether Ya es Muchísimo Más entretenido Pero muchísimo Más entretenido Esto que es Ah Acá está Una cueva Mira Escuché el esqueleto No No voy a picar eso Después lo picaré Otro día Ok Bueno Se me están acabando Los árboles Y bueno Estos árboles son grandes No los quiero talar Como dije anteriormente Y creo que Ya estoy satisfecho Con el trabajo Que hicimos acá Voy a hacer esto Porque como les dije Tampoco quiero que quede feo Total Esta es una aldea principal Viste Nosotros vamos a hacer La casa Re cerquita acá Y no quiero que Que nuestra casa Quede al lado De una aldea horrible Viste De una aldea Donde Tiene árboles grandes Que le quedaron Las cosas volando Viste Las hojas volando Así que eso Bueno Creo que lleva el momento De talar Estos árboles Que la verdad No me gustan A ver Voy a ver Es que nunca Talé estos árboles A ver Ahora voy a ver Que onda A ver Ah Pensé que no hacían Ruido Te imagino A ver ¿Se puede hacer palos Con esta? Si Es una manera normal Se puede hacer palos Con esta manera Ok Nada Son como árboles Grandes O sea Tipo Es re difícil No No me gustan Tal a estos árboles Voy a ir a buscar Otros árboles Porque No No me gustan Porque son muy grandes Y tienen mucho tronco A través de las hojas Así que Es muy difícil Que desaparezca Que desaparezca Todas las hojas Es mucho trabajo Así que Me voy a buscar Otro árbol A ver Que no tengo Ah Si Esto Ok Nada Me voy a buscar Otros árboles Para talar Además son lindos Que se yo De última Son lindos Ok 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 Y además De última También son altos Viste Así que No estorban Mucho la vista Así como Estos Así que Bueno Voy a ir a talar A otro lado Por ejemplo Acá Acá Nos quedó Árboles Por talar Por acá Cerca Ahí siempre Suena un sonido De cueva Vieron Así que Hay una cueva Cerca Bueno Acá Ahí nos llegó Acá Tenemos más Ahí estamos Ok Yo me quiero apurar Porque Quiero tener Mucha madera En poco tiempo Así podemos Tradear Igual creo que Ya tenemos Madera Ya tenemos Mucha madera Creo que Estamos conformes Este creo que Es un árbol Normal Así que Lo voy a talar ¿Cuánto tenemos? Ok 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 Bien Acá Vamos a talar Este también ¿Cuánto tronco La aldea? Es como que Yo me estoy quedando Acá con una Y no estoy aprovechando Que tengo dos aldeas Así que eso Tengo que aprovechar La otra aldea También La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo aprovecho La otra aldea? Porque nosotros Habíamos encontrado Una aldea Que está cerca La ver Ok Ahora ¿Cómo la aprovecho? A ver Tenemos que pensar Justo se hace noche Así que vamos a dormir Y pensamos Cómo aprovechamos La otra aldea Esto lo tiro Esto lo tiro Ahí estamos Y listo Vamos a dormir Y bueno Vamos a hacer arte Vamos a A ver ¿Qué onda? Acá no guardé Nada Al final No 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 Mira joya Voy a dejar esto Ahora me vendría Bien un burro Creo que me vendría Bien un burro Wow Ok Ahí estamos Acá No lo tengo que dejar Nada Tengo que dormir No más Así que voy a esperar Que sea de noche Así Slipeo Día Así duermo Ahí está Me venía un creeper Y me explotaba Viste como la otra vez Listo Vamos muy Pero muy Pero muy bien De tiempo Así que tengo que aprovechar Eso Vamos a ¿Cuánto? Nada 64 Aguantá Vos a ¿Cuánto? 57 Nada Aguantá No Y el otro Me debe vender A precios Así de anormales También Bueno ¿Qué tengo que hacer? A ver Necesitaría Dos de estos más Viste Porque estoy pensando En usar La otra aldea Porque nosotros Habíamos visto Una aldea Que queda cerca De acá O si no De última Junto a aldeanos ¿No? De última Hago que 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 tengan hijos Porque acá Mira Acá yo tengo Un aldeano Que no está haciendo nada Y ese aldeano Me puede servir Para tener Para Que tengan hijos Los otros Porque después Otro aldeano Yo no vi El verde No me sirve para nada Claro Después otro Yo no vi Otro aldeano Wow Esa cueva Así que Tengo que hacer Que se junten Entre ellos Ok Así que Dos cosas Tengo que hacer Una granja De aldeanos Y después La otra Es utilizar Los aldeanos De la otra aldea A ver Pensá 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 Tengo que pensar Tengo que pensar Ya sé Tomé una decisión Este aldeano Que está acá Va a ser para Lo voy a utilizar Para cosas A ver Para A ver Ahí les digo Este aldeano Que está acá Lo voy a utilizar Para que sea El otro Como el que me dé Armadura de diamantes Que me dé La otra parte De diamantes Si es que tengo suerte Y después En la otra aldea Voy a hacer Ah mira Acá está el verde En la otra aldea Voy a hacer Que procreen Y bueno Además Voy a hacer Dos de estas cosas También Así Bueno Así Comercio Con la otra aldea La cosa La cosa es Tengo Grava No Necesito Cuatro Ok Dale Vamos a buscar Cuatro Que allá No más Creo que Así que Vamos a buscar Flint O Pedernal Y después Vamos a buscar Las coordenadas De la otra aldea Y vamos a ver Qué onda Ahí está Uno Dos Estamos Dos más Dale por favor Dos más Dos más Ah no sé por qué Estaba haciendo así Ojo Falta uno Uno más Si no Uno más ¿Quién? Dos más Uno más Uno más Uno más Uno más Bien Uno más Dos más Bueno ¿Quién dice dos? Uno más Uno más Listo 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 Ya podemos irnos Listo Perfecto Y ahora con esto Podemos crear Otras mesas de trabajo Ahora Está acá Esto Vamos a hacer Uh Para Cuatro Cuatro Voy a poner acá Estas cuatro Así se van cocinando Eh ¿Qué tengo que hacer? Pará Yo sé lo que tengo que hacer Ahí está Voy a ver las coordenadas De la otra aldea Casa Pro No Pará ¿Qué coordenadas está? 1400 Claro Acá no es la casa provisional Va Sí Perdón Perdón Yo sé que capaz Lo estoy confundiendo Perdón Es que estoy anotando Cosas Ahí está Eh ¿Cuál es la aldea más cerca? La aldea más cerca Queda Uff A cuatro Uh La aldea más cerca Queda un poquito lejos ¿Eh? Mil Menos mil 28 Sería Menos mil Para allá Ok No voy a marcar así Así que la aldea La otra aldea Queda allá Bueno Me voy a llevar esto Para poder negociar Allá en la otra aldea Voy a llevar todo lo que pueda Esto Esto también Listo Así voy a negociarle con la otra aldea ¿Qué más necesito llevar? Nada más ¿no? Bueno acá tenemos esto Pero Bueno ya podría ir haciendo Si está bien Rehaciendo Eh Necesito Esto Uno Uno Dos Tres Cuatro Así que creo que con esto ya está Ahí ¿Y dónde está el alto horno? Alto horno necesito Alto horno ¿No puedo ser alto horno? Pará Tengo Tengo esto Ah El horno No agarré Ahí está Ahí está Ahora sí Alto horno Acá está Perfecto Ahora Tiro esto Agarro esto Perfecto Ahí está A ver Quiero ver si Perfecto Ahora quiero ver una cosa Antes de que De que nos pongamos a tradear Quiero ver una cosa Quiero analizar Que este Este tipo De paso la voy a comprar Ahí está Le falta uno nomás Nos falta uno nomás Para poder comprar La pechera A ver Este tipo Tenía casco Y no nos dio un casco Nos dio botas Y esto Y el otro Tiene un pantalón Y con el pantalón No sé Pero bueno Ay no sé si con el pantalón Nos dará Encima el pantalón Cuesta 7 7 emeraldas Así que mira Que barato No Barato no es A ver No sé cómo hacer Para que no se escape Y ver que Que cambia A ver Voy a hacerlo así Dos ventanas Eh Pará Me estoy confundiendo Esto Lo tengo que poner acá Ahí está Y esto Acá afuera Listo A ver Qué más Botas 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 Bueno Ya fue Quédate con eso Ahí está Listo Quédate con eso Así que este tipo Nos va a traer botas Necesita una cama Tengo cama yo Bueno Sí Sé que tengo una cama acá Pero tengo Otra cama Para que él pueda dormir No tenemos otra cama Así que vamos a buscar Otra cama Acá hay Una cama amarilla Bueno Algo de salvo Que no sea exquisito Ahí está Estamos Vamos a ir a buscarlo Viste Vamos a ampliar Nuestro comercio Viste Tenemos que Expandirnos Ok El tipo Está acá Ok El tipo El tipo está acá Así que Vamos a hacer así 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 Y acá le vamos a poner la cama Ahí estamos Acá se va a dormir Y acá Que no le moleste Nadie Listo ¿Estás bien? Sí Perfecto Después necesito Una Una trampilla No hay trampilla Ok Está bien No pasa nada Lo hacemos nosotros A ver Trampilla Listo No No sé si ponerla acá Ahí está Ahí lo voy a poner Así que Ahí queda Protegido Listo Bueno Ya nos podemos ir a explorar La otra aldea Así comerciamos ¿Y ustedes No reflexionaron Sobre su vida? No 64 O 57 No Así no No les voy a comprar nada Bueno 1900 1900 Estaba entonces A ver Para Los voy a marcar Así Como para que sepa Que la aldea de comercio Está por allá Entonces 1000 12 1900 1000 1028 1028 Claro 1028 Queda por acá Listo Así que Tengo que ir por acá Quiero otro tipo de bloques Ahí está Listo Así que Menos 1028 Nos tenemos que ir Para encontrar la otra aldea Que habíamos encontrado Anteriormente Ok Ok Creo que tenemos suficiente comida Como para vivir ¿No? Así que Nada de eso Creo que estamos bien Vaca que veamos Vaca que matamos También Uh Casi Quería hacer un Algo increíble Ok Guardate Imaginaste si me hace de noche Está cerca de hacerse de noche Así que me tengo que apurar Tengo que apurar Me tengo que apurar Está cerca de hacerse de noche De hecho Está muy cerca Mira El sol Ya está por llegar abajo Así que se está A punto Ahí está la aldea Sabes que al final No estaba tan lejos La aldea Perfecto Al final no estaba tan lejos La aldea Está acá nomás Solamente necesitaría botes Para poder circular Más rápido Tipo Tendría que dejar botes acá Para circular más rápido Va a ser un puente De última Pero Eso Creo que con un bote Circularía mejor Ahí Y acá está La otra aldea Qué sé yo No es una gran aldea Pero Acá está Así que eso Acá me voy a establecer También Ah La mesa de crafteo Está acá Acá Esto Y voy a hacer un cofre Dos cofres en realidad ¿Dónde está? Uno Dos Uno Dos Listo Quiero hacer así Todas las cosas rápido Así avanzamos rápido Así en un episodio Y avanzamos súper rápido Qué susto Pensé que eras un creeper amigo Listo Tenemos que hacer dos de estos No tres Con dos estamos bien Ahí estamos Listo Y nada Eso Uh Para allá Se va a hacer de noche A ver Tengo que dormir Perdón señor Pero Va También no se lo voy a quitar Este árbol No lo voy a talar Todavía Ese árbol voy a talar El de allá Mientras tanto ¿Viste? Como quien esperar la noche Como para aprovechar el tiempo Listo Son y 43 Ya tenemos que dejar Ya tenemos que Dejar el video Bueno Por lo menos Conseguimos una pieza Qué sé yo A ver Va Qué onda Acá todos son los agricultores O qué Para para Vos Para para Vos 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 ¿Querés un trabajo? Uh ¿Quién fue el que acogió el trabajo? Voy a matar a este zombie No sea que Ahí está No sea que Salga del agua Y mate a uno A ver ¿Quién quiere trabajar? Buah Amigo A ver Amigo Salí de tu casa Venía a trabajar ¿Vos quieres trabajo? ¿Quién es el...? Ah So So Ok ¿Y vos querés trabajo? Ahí está Quiero tenerlos a los dos juntos Ahí está Muy bien Muy bien Ok Muy bien Entonces te hago así Te hago así Te hago así Y listo Bueno Y vos ya que estás también Así Así No se muevan No se muevan Para nada No se muevan No se muevan Ahí está Quiero ver si sos el de los palos Sí Sos el de los palos Este no importa Lo importante es que sos el de los palos A ver Te voy a traer Uno Así no te olvidas de que sos el de los palos Y a vos Sos el de los palos también Sí Sos el de los palos Perfecto A vos también te voy a traer Listo Listo Eh Tenemos que hacernos Otra mesa de crafteo Así le craftemos las Las cosas A ver En la trampilla ¿Dónde está la trampilla? No la veo No la veo ¿Dónde está la trampilla? Acá está 18 tenía para hacer Está bueno que es justito Te dan dos vistas Eh Para acá necesita otra cosa Acá necesita otra cosa Ahí estamos Sí, ya sé que es medio pobre con tierra Cubrirlo Pero bueno De momento digamos que zafa Ahí está Sería así Ahí Ahí está Ahí tenemos los dos para traer Ok Listo Acá estaría bueno Usarme un Cofre Cofre Doble Para poner las Las otras maderas Así que Nada Ahí tradiamos ¿Qué más les podemos comprar? Nada Porque allá tenemos a nuestro A los que nos venden las cosas Así que No No le podemos comprar nada De momento Ah Cierto Y acá yo iba a hacer La La construcción Para que se Reproduzcan Cierto Yo iba a hacer acá la construcción Para que se reproduzcan Así que tengo que trabajar en eso También acá Ok Tenemos que hacer varias cosas Ok Ok Tenemos que hacer varias cosas Listo Ok 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 Listo Y ahora juntamos las aldeas Y mira Tenemos como Uno, dos, tres, cuatro, cinco Que nos venden A cambio de palos Nos venden esmeraldas Así que Eso es muy Pero muy Pero muy bueno Voy a sacar esto Voy a sacar esto 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 Sin querer lo tiré Listo Ahora Esta aldea Si la voy a destruir La puedo hacer Todo Tengo libertad Absoluta En esta aldea Ok 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 ¿Qué voy a hacer? A vos Te voy a dejar Como jardinero Te voy a hacer acá Un Un lugar Para que se aparezca Así que voy a hacer así Voy a empezar a hacer así Voy a hacer así Sí Y voy a hacer así Te voy a encerrar Ok Ya sé que va a quedar Super Hiper Mega Horrible Pero bueno Al principio Es así Que va a ser Al principio Va a quedar así Horrible Vamos a aprovechar Que talamos mucha madera Vamos a utilizar Ese bloque Que talamos Para Hacerles un Una vivienda digna En realidad No sé si es digna Pero bueno Ok Bien No Mira como salió Sabía que podía salir Igualmente A ver amigo ¿Por qué no te Uy no Casi lo tiro A ver Anda Andate ahí Ok Acá le voy a hacer esto Así se van los cultivos Ahí estamos Perdón Capo Ya sé que te estoy destruyendo Toda la hora Pero bueno Son cosas que tengo que hacer Son cosas que se tienen que hacer ¿Viste? Esto no sé si es tan necesario No creo que no En realidad no No es necesario Así que Ahí estamos Ahí estamos Y bueno Esto como está seco Vamos a hacer así Nada igual No es necesario Pegamos esto Vamos a saltar acá Hacemos así Saltamos acá Ahí está Ahí está Acá vamos a agarrar camas Necesito camas Camas Vamos a agarrar camas Camas Bueno en realidad necesito Primero las dos camas Para estos tipos Para que Para que descansen Se nos está pasando el tiempo Soy consciente de ello Si se nos resta pasando el tiempo Ya Ya está Ya Aguantá ¿Viste? Ya Estamos jugando Un montón Ok El tipo ¿Dónde está? Está justo acá Ok 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 Para 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 Ok 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 Ahí está Tengo que hacer la cama acá Ahí está Para Esta puerta Está re mal Ahí está Ahí está Listo No No me digas que le deje mal Le deje mal acá Ok No pasa nada Puede pasar Puede pasar Ahora Ahora anda A ver Cómo voy a agarrar la cama Agarré una puerta Ok 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 para Esto no No era como No esperaba Voy a hacer así No Es que tengo que pasar Ahí cerrado A ver Ahí está ¿Qué es esta forma ahí? Que esté conduciendo todo ¿Puedo poner un bloque ahí? Sí Ok Entonces Voy a sacar esto Voy a poner la cama Acá Cuando la saque Lo pongo Ahí está Listo Y ahora hago Tuki Tuki Listo Por fin Ok Y ahora Este Este vive Acá Acá ponele Que vive Ok Entonces Tengo que hacer Que su cama Este acá No porque Acá Claro acá Ok Yo me entiendo Gente Claro Cierto que son Tres Ok Listo Pero vos no tenés Que estar tan acá Amigo A ver Andate ahí No Sí Se quiere elevar Ok ¿Qué tengo que hacer? Poner la cama La cama La cama La cama Para Lo voy a ahogar El tipo Ahí está Listo Y ahora Acá Acá lo tapo Perfecto Perfecto Listo Ahora los dos Ya tienen cama Y pueden dormir Listo Ahora sí Tenemos que buscar La cama Para la Para la granja De aldeanos Ahora Por lo menos Quiero que se lleven Una enseñanza De este capítulo Y va a ser esto Creo que la enseñanza Sea esto A ver La enseñanza De este capítulo Tiene que ser esto Sí Bueno Se van a llevar Una enseñanza Es esto Uh Dejé un bloque Acá sin querer Ok Como les dije Ya sé que estoy Deforestando Toda la aldea Y que estoy Haciendo los jueces Pero Así Así Esta aldea Es para Para deforestar Para Que no nos importa Nada Viste Esta aldea Es para tratarla Así Regresiva Ves Así Bueno Así es como No quería Tratar a la otra aldea Ahí está Eh Para no No me va a absorber La cama Ahí está Bueno Eh La patata no sirve La patata no sirve La patata no sirve Ok Listo Ok 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 Listo Perfecto Entonces Acá Vamos a poner Cada más Vamos a poner Una Vamos a poner La zanahoria Y vamos a poner Eh Para que acá Esta está mal Esta Es que tiene que ser Esta Sí Esta Sí Esta Dos Tres Y tenemos Una quinta Cuatro Ahí está Y acá No pueden salir No No Perfecto Entonces Nosotros La tarea consiste En que Acá tenemos Que poner Un aldeano Vos O no Quien va a ser El otro aldeano Bueno Sí Vamos a ver Cómo lo atraigo A ese aldeano Cómo lo llevo Allá Ese aldeano No Hice 39 mesas de crafteo No te la puedo creer 39 mesas de crafteo Hice Claro Pero yo le digo Yo le digo Que me haga dos hachas Y no me hace dos hachas Yo le digo Que me haga 32 mesas de crafteo Como una locura Y me la das Hace Ah Me estás jodiendo En serio Ok A ver Hay que ir Todavía no te vas a dormir Ahí está Listo Esto Cómo lo subo Ok Ahí está Mirá Estás dormido Puedo aprovechar Que quieren dormir Ahí está Sí Métanse acá Métanse acá Ay Perdón 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 No El golem Me va a seguir El golem Eso Métanse ahí Métanse ahí Métanse ahí Che Listo Se metieron ahí Cayeron Yo también Me voy a dormir acá Por si me mata el golem Además Listo Genial Después Ampliaré esto De algún modo Pero por ahora Es así Listo Entonces acá Mira La cosa es esto Yo quiero que se lleve Esta enseñanza A ver Para Ojo Que también Lo puedo llegar a hacer A ver Ahí está También lo puedo llegar a hacer Les puedo llegar a mostrar Cómo funciona Pan Quiero hacer pan Ahí está Ustedes le tienen que dar Bueno pan en este caso Pero también le pueden dar 20 zanahorias 20 lo que sea Creo que tienen que darle Como 23 Entonces tiene que hacer así Más o menos Calculamos unas 20 Y mira Se empiezan No sé si vieron Pero se dieron panes Y se van a empezar A reproducir ahora En un rato Mira ¿Ves? Les da panes A ver Ya fue Ya fue Le vi todo Bueno Tendrían que empezar a A hacer Pero no entiendo Por qué no Lo hacen ¿Qué onda? ¿Son tímidos? ¿Cómo es la cosa? Bueno Voy a hacer más pan Ah Yo haciendo pan Soluciono todo ¿Qué onda? ¿Por qué me miran así? Yo les doy pan Pero Hagan lo que tienen que hacer Che Se están dando panes Entre ellos No se den panes Entre ustedes Hagan lo que tienen que hacer Bueno Bueno la cosa Ustedes ponen Ah Capaz porque necesito más camas Porque estas camas Son las camas Que ya estaban en la aldea ¿No? Entonces Si ya estaban en la aldea Estas camas Ya Ya no se van a crear Nuevos aldeanos Para que se creen Nuevos aldeanos Necesito más camas De las que ya estaban En la aldea Ok Entonces debe ser eso Esperemos Así que bueno En el próximo episodio Tendremos la granja de aldeanos Seguramente Ponerle Y Nada Vamos a ver que onda Acá ya podemos comerciar Estos son unos campos Vamos a llenar de esmeraldas Por acá Así que bueno Eso De a poco vamos a seguir Mejorando Vamos a ir llenando de camas Y va a ser todo Muy bonito Así que nada Eso Tenemos 38 Crafting table Sin querer Pero bueno Es así la cosa Así que de a poquito Vamos a ir mejorando Ok Bueno eso Ya son Ya me repasé La hora Ya La hora Me la repasé Pero bueno Eso Espero que disfruten Que estén bien Y nada Eso Que les vaya Todo súper súper bien Y nada Espero que hayan disfrutado El El vídeo Así que nada Nos vemos En el siguiente Episodio De my craft Una escalera Saltando Ok Acá está bien Más o menos Así que eso Nos vemos Chau 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 gente Chau gente Chau gente Tenemos una aldea Tenemos una aldea Ta 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 Gracias.